¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Anda la mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 preparamos para comer ¿cómo va por el perímetro? ¡ah! 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 Nyx, adelante adelante ¿qué ha sido eso? veamos qué ha sido eso ¡oye! ¡ah! ¡ah! corre llega, 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 llega no hagas ruido, Nyx ¡ah! 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 ¡hala! ¡hala! vale hora de largarse, Nyx Vámonos Oh dios Hola Ah Pan comido Listo, Mix Creo que estoy en una especie de túnel. Te llevará a los restos. La única forma de cruzar es con el Speeder modificado. Vale Vale Es que ya tengo problemas con las caídas Guaca, ya estoy. ¿Qué hago ahora? Vale. Instala el núcleo de energía y dale al condensador con tu módulo de blaster de iones. Si el núcleo está colocado, la puerta debería abrirse. El núcleo va aquí, supongo. Vamos a darle al condensador con tu módulo de blaster de iones. Si el núcleo está colocado, la puerta debería abrirse. De energía al núcleo. Tenía razón. Vaya. Fíjate en este sitio. Guaca, estoy dentro. Increíble, ¿verdad? Esos cruceros de la Alta República eran muy especiales. La computadora de navegación estará en el puente. Buena suerte. Ok. 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 No hace falta que te derrumbes, de verdad. 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 A mí no. No hace falta que te derrumbes, de verdad. No hace falta que te derrumbes. 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 Vale, por aquí. Vale. No, me falta de verdad. Vale. 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 Parece que la entrada al puente está cortada. Vale. ¿Y si ponemos el reactor en marcha? ¿Qué podría salir mal? No. 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 No.